Amigos, buenos días, ¿cómo están? Te saluda tu amiga Sandra Peláez de Acariciamesp.com. Bueno, hoy estoy acá en una oficina muy importante para toda nuestra comunidad, y no solamente la comunidad latina, sino que toda la comunidad que está interesada en todo lo que son sus casos de inmigración, además de otros servicios. Y bueno, quiero presentarles nada más y nada menos que una compatriota que está trabajando muy fuerte por la comunidad y que hoy nos tiene una gran sorpresa precisamente para esta persona que la acompaña. Elena, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto, Sandra. Encantada aquí de tenerla aquí en Unity Immigration Law Office, en mis oficinas aquí en la ciudad del Monte. Estamos aquí con la sorpresa del día de ayer que llegó la aprobación de la visa U de la señora Berta, y estamos encantados de poder servir a la comunidad por más de 28 años aquí en el área del Monte. Estamos gustosos para poder servirle. Llámenos, hagamos sus llamadas. Aquí estamos para poder aprenderles. Elena, originaria de Guatemala. Así es, de Quetzaltenango, Guatemala. Por ahí nacimos. Elena, cuéntanos, aquí en la oficina se llama Unity... Unity Immigration Law Office. Unity. Tomé ese nombre de Unity, la razón principal, porque... Unidad. Mi lema es unir a las familias, porque usted sabe la separación cuando la gente migra de este país, buscando el mejor sueño, ¿verdad? El trabajo, economía, familia y todo. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos acá, unificar a la familia. Y es lo que estamos haciendo aquí, pronto con su esposo. Cuéntenos, es Berta, es su nombre, ¿verdad Berta? ¿Cómo fue que llegó usted acá con Elena? Cuéntenos un poquito. Pues yo me recomendó mi mamá, la que estaba sentada. Y por eso me di cuenta de ella, y ella me recomendó, porque yo estaba con otra abogada en San José, y ya no quise seguir mi casa allá, porque está muy lejos. Y ya no quise seguir mi casa, y ya no quise seguir mi casa.